Aunque ya venían con ventaja del primer partido, siempre hay expectativas de lo que pueda pasar en el segundo. ¿Cuánto les sirvió para controlar el marcador y la serie en general, una anotación tempranera? No, es que nosotros lo dijimos ayer, nosotros analizábamos el partido para salir a ganar. El resultado que teníamos anteriormente pues no nos decía absolutamente nada, nosotros vamos partido a partido. Obviamente ahora ya con el objetivo que cumplimos fue el clasificar a CONCACAF y ahora pensar en el próximo rival.